Hola, buenas noches. Es maravilloso estar aquí y tomar unas copas y hacer música y todo eso, pero al mismo tiempo no deja ser una especie de mal sueño que esté en el aire la simple posibilidad de que cierren este sitio. El Círculo de las Artes creo que es parte del corazón del mejor Madrid y Madrid es mi ciudad y sería terrorífico que esto ocurriese. Gracias por venir y gracias por ayudar para que esto no ocurra y esperemos que dentro de muy poco esto sea solo un mal sueño. Gracias. Bueno, vamos allá. Música Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a llegar hasta el mar El mar me cura la herida Y voy a saltar Voy a nadar hacia otro lugar Para toda la vida Vengo a la pared donde coler las fotos que acumule durante toda la vida No reconozco a nadie Sin embargo, cuando pienso Eran fotos que ayer Eran toda mi vida Sé que ya no estoy Y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida Y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida Voy a construir la casa donde estaré para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a quedarme en Berlín para toda la vida Todavía estoy despierto Haciendo cosas que no quiero Pero no debería estar aquí No debería estar aquí Pero no sé por dónde salir Todos los hombres tienen miedo Y las mujeres son de hielo Se trata de sobrevivir Se trata de sobrevivir Nadie tiene a dónde Todos han decidido saltar al vacío. Yo todavía estoy atento, todavía estoy despierto. Han cerrado las ventanas, han matado al mensajero. Ya no hacen prisioneros, lo veo todo desde lejos. Y todavía escucho el viento y salvo muebles del incendio. Le he puesto nombre a esta ciudad. Creo que te va a gustar y queda mucho camino. Y quiero que lo hagas conmigo, saldremos vivos del desierto. Todavía estoy despierto. 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 Nadie tiene a dónde ir. Todavía estoy despierto. Nada más comentaros que da la sensación a veces que la sociedad civil española no se da cuenta de hasta qué punto estamos al borde de la extinción de buena parte de nuestro tejido cultural. Uno tiene la suerte con los compañeros de poder ir de gira no solo por España sino a otros lugares y ver cosas que están pasando aquí que en otros lugares no están ocurriendo, incluso con la crisis. Así que ahora mismo la cultura en España es la orquesta del Titanic que va tocando mientras el barco se hunde. En nuestra mano está salir a la calle y hacer algo porque las personas que están llevándonos a esta situación dejen de hacerlo. Por favor, no dejéis de llevar vuestro malestar a la calle. Salgamos, por favor, salgamos. Vamos con una, se llama Arde sobre mojado. Ya no me rompo cuando me desplomo, hoy me levanto y vuelvo a empezar. Ya no pretendo tener buena suerte, ahora la busco y suele llegar. Ya no arde sobre mojado cuando llegan las derrotas. Ya no me moja la lluvia que apaga la noche. Ya no discuto con gente sin alma. Ya no trabajo para Satanás. Ya no trabajo para Satanás. Ya no frecuento a la secta del dogma. Y veo las copas que llevo de más. Ya no arde sobre mojado cuando llegan las derrotas. Ya no me moja la lluvia que apaga la noche. Ya no arde sobre mojado cuando llegan las derrotas. Ya no me moja la lluvia que apaga la noche. Lo digo... Llegué a casa tan desesperado y puse un disco de Job Sandoval. Te llame con lágrimas en los ojos para evitar el amargo final Porque cuando arde sobre mojado es mejor terminar Cuando arde sobre mojado es mejor olvidar Cuando arde sobre mojado todo duele más Ya no me rompo cuando me desplomo Hoy me levanto y vuelvo a empezar Ya no pretendo llegar a un destino Tomo camino sin determinar Ya no arde sobre mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no arde sobre mojado cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ya no me moja la lluvia que apaga la voz Ve que ya no piensas en mí Que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas Y te has vuelto ni lista Y sueñas con no soñar Entraría en tu luz Con una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se estaba abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte 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 Ver que no sabes decir que no Que vivo en pisos oscuros Y tengo dos mil razones Para olvidarme de todo Y no pensar más que en tu voz Entraría en tu luz Con una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se estaba abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte ¿Estás en la mano? A cualquier otra parte 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 Te recuerdo A cualquier otra parte A cualquier otra parte Te recuerdo A cualquier otra parte Te recuerdo Te recuerdo A cualquier otra parte A cualquier otra parte Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Mira En ningún lugar Donde yo sé Que tú me puedes encontrar Me escondré En ningún lugar Donde yo sé Que tú me puedes encontrar Just sometimes I feel brave But let me tell you all Don't care what people say They don't come now I think I found My little hideout with you now I think I found My little hideout with you You Me esconderé En ningún lugar Donde yo sé Que tú me puedes encontrar Me esconderé En ningún lugar Donde yo sé Que tú me puedes encontrar No time for that You and I last time No time for that You and I last time You and I last time You and I last time No time for that No time for that You and I last time Donde yo sé For that Que tú me puedes encontrar You and I last time Me esconderé En ningún lugar You and I last time Donde yo sé Que tú me puedes encontrar Que tú me puedes encontrar Que tú me puedes encontrar Donde yo sé Que tú me puedes encontrar Que tú me puedes encontrar Que tú me puedes encontrar Muchas gracias Muchas gracias Ando descalza por esa pared Vivo dormida y no sé por qué Busco un camino que me haga libre Y no, y no Y me pregunto, luna ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? Y me pregunto, luna Hace tiempo que no puedo verte Hace tiempo que no puedo verte brillar Hace tiempo que no puedo verte Caminito del tiempo Sendero del que yo vengo Caminito del tiempo Sendero del que yo vengo Y me pregunto, luna ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? Y me pregunto, luna Hace tiempo que no puedo verte Hace tiempo que no puedo verte brillar Hace tiempo que no puedo verte Caminito del tiempo Sendero del que yo vengo Caminito del tiempo Sendero del que yo vengo Caminito del tiempo Sendero del que yo vengo ¡Oh, oh, 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 oh! Para ira, para ira, para ira, para ira, para ira, para ira, para ira. Muchísimas gracias. Gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias. Por ejemplo, yo soy el creador de la rima Luis Enrique, tu padre es a Múnique, por ejemplo. Esa rima es mía, ¿de acuerdo? Ese pareado. De todas formas, el mundo del fútbol es un mundo muy creativo. También me gustaría aquí decir que, por favor, luchemos por el fútbol. Lo está pasando mal también. Sí, sí, luchemos por el fútbol. Salgamos a la calle, no dejemos que el fútbol muera, ¿de acuerdo? También hay que luchar por el Zara, por Beska, H&M. No dejemos que esas tiendas mueran tampoco, por favor. Si no, no tendremos pantalones de pitillo que ponernos. No, pero el mundo del fútbol es muy creativo. Estuve hace poco en el Calderón, me fijé en el Frente Atlético, esa alegre muchachada. Hubo una rima que me llamó la atención, un ripio. Era madridista, hijo de puta. Dicho muchas veces que dije, ¿qué querrán decir? Son muy lacónicos. Pero me imaginaba el brainstorming del Frente Atlético. A ver, cánticos sobre los madridistas. Ideas. Yo, dinos, Hammer 88. Yo vengo con una idea de casa. Adelante. Madridista, hijo de puta. Me cuadra. ¿Con qué música? Eso no lo he pensado, son muchas cosas. Vale, no llores, Hammer 88. Bueno, amigos, es el momento también de deciros que no tengo un pie. ¿Puedo utilizar este pie? ¿Puedes quitarme el micro para poner el mío? Es que ya que estás ahí, oye, tenía que salir de ti. Yo también quiero pipas. No, así enchufadito. No, ¿me lo puedes poner? Que no sé. Gracias. Súbemelo así un poquito. Póngelo así. 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 Muy bien, gracias. Ancagua. Yo, no, no, ahora en serio. Voy a terminar con unos bailes que he inventado y que ahora la gente puede utilizar en los discopads. Por ejemplo, yo soy el creador del baile de la seño. El baile del tendedero. El autoazote sexy. El baile de los focos. El baile de los sanguichitos. Me estoy quemando las llamas del infierno. Y, por supuesto, el baile de los brazos muertos. Bien, amigos. Gracias. Voy a presentar tercer bloque de músicos. Todavía nos queda por oír a Amaral. A Rosendo. A Rodrigo Mercado, que es su chiquillo. A Muchachito. Y también a Tomasito. Y quizás, luego al final hay una jam session, porque como son muy sandungueros, a lo mejor luego se juntan unos con otros. Y hacen una jam session. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias.